La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Proyectos Especiales, Ofrendas de Frascos. San Marcos 4 y los versículos 3 al 9 dicen así. Pero cuando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, porque Jesús dijo, Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. ¿Dónde guardas la mayor cantidad de tus recursos? Tal vez en un frasco, tal vez en la billetera, en una caja de seguridad, en el banco, en propiedades, o en algunas inversiones. Pero la mayor cantidad de tus bienes, ¿dónde están guardados? Bueno, en este relato, y con otros relatos paralelos, descubrimos que María tenía toda su inversión y sus fondos en un perfume. En un perfume, en un perfume, para regalar. Es decir, un regalo que ella iba a dar, era lo que contenía toda la cantidad o la mayor cantidad de sus bienes. Y es más, ese regalo era un perfume que se iba a derramar todo de una sola vez. ¿Qué tenía pensado esta mujer? Porque invirtió, dice, 300 denarios, que era el salario de casi todo un año. Imagínate. Era tan costoso ese perfume. ¿Qué le motivó a esta mujer llevar entonces toda su capacidad financiera o económica para entregarlo a Jesús? Bueno, veamos algo muy interesante. Ella lo hizo por amor a Jesús. Esto es bien importante. ¿Y por qué tenía tanto amor a Jesús? Porque ella se consideraba muy, muy pecadora, y otros también la consideraban pecadora, y de hecho ella acepta que era pecadora, y ella comprendió que mientras más había llegado al fondo, el perdón para ella había sido también grande. La gracia fue mayor para ella, y entonces ella, en agradecimiento al perdón de sus pecados, trae todo para derramarlo delante de Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Dos. La primera. ¿Podemos ofrendar del frasco grande o del frasco pequeño? María ofrendó del frasco grande, mientras que Judas más bien vendió a su maestro, a cambio, según él, de una ofrenda. Figurativamente diremos que un frasco pequeño y sucio fue el que usó Judas. Que tú y yo sigamos el ejemplo de María. Número dos. Seamos como Bernabé. Hechos 4, 36-37, dice, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. La obra y las actividades de Bernabé se mencionan 28 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿dónde inicia todo? Cuando él le da todo al Señor. Hagamos lo mismo. Dios te bendiga.